Este ha convocado a esta rueda de prensa a propósito de un tema puesto en el café por el gobierno en una paradosa rueda de prensa realizada ayer en un comunicado también publicado en la prensa escrita en el día de hoy. Ya ustedes entenderán que se trata del sector eléctrico. En ese sentido, esta rueda de prensa la recibe el compañero titular de la Secretaría de Energía y Minas al centro de la mesa, el compañero diputado Gaby Corporal, con la presencia de los compañeros Pedro Peña Rubio, del compañero Fabio Peña y del compañero Alex Sánchez Medellín. El compañero Gaby Corporal se dirige a todos ustedes. Adelante. Muchas gracias, compañero Gaby Bolívar. Gracias a toda la prensa que se ha dado un cita a este llamado que hemos hecho como partido. Muy bien señalaba el compañero Héctor, el día de ayer, el actual gabinete eléctrico realizó una rueda de prensa donde culpa al PLD y sus gestiones de la situación que está viviendo el pueblo dominicano. Y para ello, nosotros tenemos una respuesta bastante contundente. El PLD responde al abandono de la planificación del sector eléctrico dominicano por parte del gobierno de Perrella. Luego de las declaraciones ofrecidas por el ministro de Energía y Minas y el gabinete eléctrico del día de ayer, en el que culpa a las gestiones del PND, de los tapagones, que está sufriendo el pueblo dominicano el día de hoy, tenemos a expresar lo siguiente. Este tipo de acciones irresponsables por parte del oficialismo no nos son ajenas porque se han pasado estos dos años de gobierno buscando culpables de su falta de planificación y gerencia de la cosa pública y el sector eléctrico no escapa a esta realidad. Lamentablemente, el país está frente a un equipo de funcionarios con conocimientos de democracia, economía y administración pública totalmente desfasados. Les recordamos a este desgobierno que las administraciones del PLD han sido las propulsoras del desarrollo del sector eléctrico nacional y esto trajo consigo el fin de los apagones financieros y los apagones con déficit de generación. Y por ende, mejoramos sustancialmente con la calidad de vida del pueblo dominicano, cosa que este gobierno le ha robado. Gracias a las políticas públicas implementadas por el PLD, en la actualidad es importante que ustedes destaquen este dato. El parque de generación eléctrica dominicana posee una capacidad de 5.113.95 megavatios. Sin embargo, en los últimos años, la demanda máxima promedio de electricidad del país ronda apenas los 3.200 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Que el país cuenta, no como dice este gobierno, con 1.963 megavatios disponibles para cualquier falla que hay en el sistema y para que puedan ingresar inmediatamente en auxilio de cualquier falta que haya en una de las plantas. Esto implica, señores de la prensa, pueblo dominicano, que el país cuenta con un 38% de la capacidad de generación instalada, disponible o de reserva. Debido al plan de elaboración de generación creado por el PLD en tan solo los 8 años del gobierno de Danilo Medina, adicionamos al parque de generación dominicano un total de 2.162 megavatios, de los cuales 752 megavatios corresponden a la famosa punta catalina, 639 megavatios fueron adicionados en energía renovable y 731 megavatios fueron adicionados en plantas con funcionamiento a gas natural. A continuación, vamos a detallar una matriz para que ustedes entiendan específicamente a qué nos referimos. En el 2012, adicionamos pedernales, los cocos 1, los cocos 2, con 43 megavatios. En el mismo 2012, adicionamos 40 megavatios de palomino. San Pedro de Macorís, los orígenes, 60 megavatios también en el 2012. Quisqueya 1, Quisqueya 2, ciclo combinado, gas natural, 430 megavatios en el 2013. Larimar 1, Larimar 2, 97.8 megavatios eólicos en el 2016. Monteplata Solar, 30 megavatios en el 2016. San Pedro de Macorís, Biomasa, 30 megavatios en el 2016. Ciclo combinado, los minas, 114 megavatios en el 2017. Barahona, 6.2 megavatios a carbón. Monteplata Solar, 58 megavatios en el 2018. Punta Catalina, 752 megavatios a carbón en el 2019. Cepen, 300 megavatios a gas natural en el 2019. Agua Clara, 50 megavatios eólicos en el 2019. Guanillo de Casa, 50 megavatios en el 2019. Matafongo, 50 megavatios más en el mismo año. Y WCG, 50 megavatios más solar en el mismo año. Biblia de Biblia y Minas, este ha convocado a esta prueba de prensa.